Bendito aire fresco, este es el río Ebro. No os vais a hacer un timelapse de la calle. Bueno, esta calle, la Rúa Vieja, pues es como todas las calles mayores que hemos atravesado todo el rato. Pues igual, es bonita. Mira, un claustro de un palacio. Aprovecho que acabo de pasar el albergue municipal de peregrinos para deciros que cuando veáis este vídeo les va a dar igual, pero resulta que por el tema de la COVID casi todos los albergues de peregrinos del camino empiezan a abrir en junio, algunos en uno y algunos un poco más después. Entonces bueno, ahora mismo están cerrados, cuando lo veáis pues ya estarán abiertos. Siguiendo el camino de Baldosas Amarillas dejamos la Rúa Vieja y entramos en la Rúa Barrio Cepo, que lo digo particularmente porque es que el albergue donde me quedo esta noche está aquí, en el número 8. En la plaza de Santiago está la iglesia de Santiago. Son las 2. Bueno, ahora para llegar. El número 8 es que el edificio va al lado de la iglesia. No tenía pérdida. Déjame que os cuente. Esta es la habitación del albergue de peregrinos de este abadía o de esta sacristía. Se paga la voluntad. Si quieres te dan de cenar, te dan de desayunar que lo dejan preparado y tú a la hora que salgas estás preparado en la mesa. Son súper simpáticos. No lo he dicho, pero siempre elijo las camas que están pegando a la ventana porque a mí me gusta mucho que me despierte la luz del sol. De hecho, mi habitación en Madrid nunca cierro las persianas. Jamás. Os voy a enseñar la planta de arriba de la parroquia. Una entradilla. Un salón muy grande. Otra habitación. Y esta es la cocina. Voy a verlo, broño. Nos dan las seis aquí en la concatedral de Logroño, de Santa María. Ahora las muestro mejor. Le llaman la redonda porque esta la construyeron en el siglo XVI, pero antes había una románica de planta redonda. Y a las torres le llaman las gemelas, aunque en realidad una es dos metros más alta que la otra. Y aquí está. Un salón. Ya está. Gracias por ver el video. Este de aquí, en la calle Portales, nombre de la calle muy adecuado, está el Palacio de los Capitales, que fue Ayuntamiento de Logroño por el 1865. Ha tenido valor Ayuntamiento, luego vamos al Moderno. Aquí tenemos la Escuela de Artes Aplicadas y justo al lado está el Ayuntamiento, que fue proyectado por el arquitecto Rafael Moneo. Esta es una institución, valga la redundancia. El Instituto Sagasta de Enseñanza Secundaria. Que está un poco en obras. El Parque del Espolón. Antes se le llamaba Espolón a cualquier espacio público que tuviera extra muralla, como era el caso. Aquí está la estatua del general Baldomero Espartero, que se casó con una logroñesa y le pusieron una estatua. No, no, hicieron más cosas. Esta de aquí es la llamada Concha del Espolón, que en las fiestas de San Mateo en septiembre le hacen una ofrenda a la Virgen con el primer mosto del año. Esta de aquí es la calle del Laurel, que es la típica donde se toman los pinchos y va de bares y de tapas. ¿Por qué le llaman calle del Laurel? Pues dice por ahí que aquí es donde se ponían las mujeres que ejercían la prostitución. Entonces, como estaban disponibles, ponían en el balcón un laurel. Y en época de crisis había muchos laureles puestos en los balcones. ¡Qué oscuridad! Mira, aquí tenéis el Museo de La Rioja. Aquí es donde se vienen a vivir el Espartero y la Logroñesa. Y aquí está Correos, que yo os lo enseñaría, pero está una mijita en obra y tapado. El otro extremo de la calle Portales. Portales tiene para dar y regalar. Aquí el Parlamento de La Rioja, antiguo convento de la Mertez, con su portada barroca del siglo XVII. Las murallas de Rebellín. Dentro de la muralla hay una exposición muy interesante sobre la heráldica. Se puede dar un pequeño paseo de ronda y aquí tienen el interior. Es interesante. Qué fuerte que según el escudo de Logroño, sobre el puente de piedra que vimos esta mañana, había tres torres. Que ya no quedan, vamos, ni torres ni nada. Aquí en la exposición hemos descubierto que justo aquí al lado de la muralla del Rebellín estaba esta pared de aquí, que era el frontón para el juego de pelota. Luego fue un cine y luego volvió a ser frontón. Y ahora, pues es esta exposición. Jacinta Martínez de Sicilia y Santa Cruz. Es la Logroñesa que se casó con Espartero. Y vivía en esta casa. Y al lado de la reja dorada, la casa de Jacinta, está el Calado San Gregorio. ¿Qué es un calado de vino? Es una zona donde había la bodega debajo de la casa del dueño de la bodega. Y la calle Roa Vieja estaba llenita de ellos. La iglesia de Santa María de Palacio. La iglesia de San Bartolomé es una preciosidad. La iglesia de San Bartolomé. La iglesia de San Martín. La iglesia de San Martín. y este es el café moderno que sin darme cuenta ha sido donde he comido hoy en cuanto que he llegado y luego me he enterado que es un lugar de los más emblemáticos desde 1916 viniendo artistas y gente famosa yo sin saberlo de verdad me he olvidado ver la otra parte de la iglesia la otra cara esta es bueno que la cena con el párroco es a los chicuartos de toda la gente que haya venido de peregrinación que a lo mejor soy el único y la verdad que no tengo mucha hambre pero me apetece cenar con el hombre a ver qué me cuenta pues de cena una ensalada riquísima y una lenteja que repetido lenteja por cierto que me he equivocado en el párroco son los pitaneros que están por aquí voy a dormir